Hola, yo soy Ana Galena y en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer este hermoso ramo de novia utilizando la técnica de la malla de gallinero. Cuando vas a hacer un ramo de novia, ya que limpiaste tus flores, hay que poner todas tus flores sobre la mesa, tenemos dahlias, tenemos aquí un tipo de eucalipto, este se llama agunis, tenemos otro tipo que se llama guni y luego tenemos el clásico dólar o silver dólar. Tenemos, ay miren nomás, estas hermosas spray roses que se llaman Madame Bombastic. Traigo aquí grano de café, no estoy segura si lo voy a usar o no, pero ya lo tengo listo y limpio, claveles para dar contraste. Las fabulosas y hermosísimas rosas de David Austin, estas se llaman Patience. Está este hermoso follajito que tiene tonos rositas, por eso lo escogí y se llama calcinia. Y luego tenemos este que es el acento final, ahí tiene el nombre más extraño del mundo, algo así como sing with sorbia. Vamos a usar la técnica del alambre de gallinero para hacer este ramo, porque en ocasiones nuestras manos no son tan grandes para sostener tantas flores, también si no tienes mucha experiencia dándole soltura a los ramos, con esta técnica va a ser muy fácil. Vamos a hacer una especie de huevito cerrando nuestro alambre y lo vamos a cerrar con los mismos fierritos que ya tiene nuestra malla. Ya que cerraste, entonces vamos a meter muy bien las puntas, recuerda que este ramo lo va a cargar una novia y no quieres que se vaya a pinchar, así es que asegúrate que todos los piquitos queden hacia adentro. Y lo cierras y te va a quedar así. Asegúrate que no quede un solo piquito, agárralo por todos lados, porque no queremos a la novia sangrando su vestido blanco el día de la boda. Entonces, ya que tienes tu huevito y que funciona, lo agarras de la forma vertical y vamos a comenzar con los follajes. Voy a iniciar con el goonie, que es el que no es tan suelto, que tiene más forma y después lo voy rellenando con los demás. Comienzo hacia los lados. Bueno, ni siquiera lo tengo que abrazar, miren, se queda en su lugar, magia. Le voy a ir dando forma. Estamos haciendo nuestro armazón. Ahorita no te preocupes de cubrir tu alambre, eso lo vamos a hacer hasta el final. Ahorita tú encárgate de ir viendo la forma de tu ramo. Muy bien, ya que me gustó, como se ve, voy a continuar con el dólar. ¿Por qué decidí con el dólar? Porque igual tiene caída, pero no tiene tanta caída como este otro eucalipto. Entonces, sigo dándole el armazón al ramo. Voy a hacer a un lado los follajes que ya utilicé y miren, algo que es tan increíble. Lo suelto y todo se sigue quedando en su lugar. Lo puedo poner en la mesa y sigue mi ramo. ¿Sí? Por eso me encanta esta técnica. Y ahora le voy a agregar unos cuantos tallos del agunis. ¿Por qué? Porque quiero que termine de despeinarlo para entonces rellenarlo con las flores. Siempre acostúmbrate a ver lo que estás haciendo. Trata de alejarlo de ti para que alcances a ver. Lo ideal cuando haces un ramo es hacerlo frente al espejo. Pero si no tienes un espejo, aléjatelo. Y siempre pídele a alguien más que lo cargue por ti. Como te decía, poder dejar el ramo en la mesa, preparar las flores que siguen y volver a tomarlo sin que se desarme, para mí es casi magia. Ya está en la forma, me gusta. Voy a comenzar con mis claveles que le van a dar, las quiero para darle contraste a las flores. Entonces los voy a meter en las profundidades, también le van a dar dimensión. Voy a comenzar. Y los voy a colocar en grupos. Sin embargo, no van a estar todos parejos, van a tener dimensión. En el momento de estar colocando estos claveles, asegúrate de colocarlos entre tus folletas. ¿Para qué? Para que todo quede integrado y no al final se convierta en una faldita que tienes los follajes por abajo y las flores por encima. Voy a hacer tres grupitos. Tengo uno aquí, uno aquí y voy a hacer uno por la parte de atrás. Este es un ramo que pretendemos que así lo cargue la novia. Ya con este nivel de flores voy a continuar con mis spray roses que también le dan otro tipo de relleno. Las voy a colocar hacia los dos lados. Las voy a dejar un poco más salidas. Es importante que juegues con tu ramo. Como que lo muevas para que te asegures que mantiene esa soltura y no está estático. Si uno de tus tallos de rosas tiene muchos tallos y se convierte en algo muy bultoso, se los vamos a quitar. Por lo general, estas rosas pequeñas las vamos a usar ya sea para los corsacs o para los butoniers. Así es que no estamos desperdiciando nada y necesitamos estos botoncitos. Otra parte padrísima de trabajar con el alambre. A veces sientes que los tallos no entran y tú puedes abrir el alambre para que te entre. A medida que le vas metiendo tallos, lo vas apretando. Y entonces puede que sientas que los tallos ya no entran, pero lo puedes moldear. Antes de colocar mis rosas patience y las dahlias, voy a continuar con este follajito de color. Igual, comenzamos hacia los lados, entre las flores. Recuerden, esa parte es muy, muy importante. Trabajar entre los follajes. Y esta parte también es importante. Si tú ves el ramo de perfil, tenemos flores viendo hacia enfrente. ¿Sí? Esa parte te la permite el alambre de gallinero. Puedes colocar flores en diagonal para que se vean de frente y no todas hacia arriba, que es normalmente como hacemos un boquete. Voy a aprovechar para cortar el excedente de tallos porque no los necesito. Y ahora sí le voy a colocar primero mis dahlias. Las dahlias tienen unos tallos muy gruesos que difícilmente me van a entrar. Y además yo no los necesito tan largos. Entonces le voy a quitar la parte gruesa. Le voy a quitar todos los tallitos que me pudieran estorbar que entre el ramo en mi buquete. El instinto natural pudiera ser querer colocar las dahlias en el centro. Pero siendo un arreglo con soltura, siendo un arreglo más campirano, entonces las vamos a colocar de los lados como flores que se complementan entre sí y no como una flor protagonista. Porque en este tipo de ramos todas las flores entre sí se complementan. Ninguna es más importante que otra. Si se fijan, decidí poner esta dahlias que venía doble aquí un poquito al centro viniendo hacia un lado. Le da, complementa y hace que no se vea tan uniforme porque para este lado vienen dos. Esta queda en el centro más bajita y esta complementa hacia esta. Y aquí tenemos otra que le da como el contrapeso. Y en realidad voy a seguir rellenando con mis tallos de rosas. Cualquier tallo que se te empuje mucho, que se meta mucho, lo puedes sacar. Volvemos, lo rico de trabajar con la malla es que los tallos no están tan apretados. Entonces los puedes levantar, los puedes empujar un poco más. Cuando quieres empujar más un tallo, es recomendable que encuentres el tallo de la flor y eso sea lo que levantas o lo que bajas. Aquí le voy a hacer un pequeño amarre. ¿Por qué? Porque esta dahlias, por ejemplo, ya no la encajé en el alambre. Y algunas de las rosas que fui poniendo tampoco. Nada más las fui colocando alrededor de... Entonces lo voy a amarrar y no lo voy a amarrar con cinta adhesiva. ¿Por qué? Porque prefiero hacerlo un poco más ecológico y lo voy a amarrar con alambre empapelado. Funciona también con cinta, pero esta es una manera más ecológica de hacer tus ramos. ¿Y por qué es más ecológico usar alambre empapelado en lugar de cinta adhesiva? Porque el alambre empapelado, pues el papel y el alambre regresan a la tierra, se desintegran y se convierten en minerales o el papel es un material compostable. En cambio, la cinta adhesiva es plástico. Ya casi terminamos. No le voy a poner el grano de café. No lo necesita. Pero sí le voy a poner este accesorio increíble que le va a dar un toque súper interesante. Y como vieron ahorita que tomamos la toma de cerca, todavía se ve el alambre. Y no lo voy a cubrir con listón. Le voy a poner un poco de follaje y después lo voy a cubrir con listón. Voy a cortar mis tallos. Ojo, bien importante, aunque el ramo lo quieras más cortito, porque ahorita está en tendencia que los ramos no tengan los tallos muy largos. Sin embargo, sí lo queremos lo suficiente largo para que lo podamos mantener en agua hasta que se lo entreguemos a la novia. Esta parte del ramo, yo le llamo como cuando le agregas los acentos, la cereza del pastel. Es ese elemento final que lo hace diferente, que lo hace interesante, que hace que las personas se pregunten, ¿qué es eso? Y siempre quieres ese elemento en tus diseños, algo que genere intriga. Y eso va a hacer que las personas recuerden más a tu negocio o pregunten por ti, porque utilizas ese elemento sorpresa que siempre hace que tus ramos sean únicos. Le hago un amarre más. Nada se maltrata. Por último, lo que voy a hacer es asegurarme de cubrir bien todo mi alambre de gallinero. Para eso tengo pequeños follajes que me sobraron. Voy a usar tallos pequeños para abrazar mi alambre. Sí, la verdad, no me imagino cómo pudiera ser este ramo sin apoyo del alambre de gallinero, porque está muy grande. Mis manos no dan para hacer este tipo de ramos sin apoyarme del alambre. Lo que vas a hacer es envolver tu ramo. Le vas a dar varias vueltas y en cada vuelta vas a torcer para que quede bien apretado sin lastimar tus tallos. Y al final le vas a dejar una extensión larga de listón para en él amarrar los listones sueltos que tienes. Y ya sobre este nudo le agregas los listones. Es importante que estén en diferentes alturas. Las orillas de tu listón siempre deben estar perfectamente cortadas. Nunca con hilazas, nunca chuecas. Necesitas unas tijeras muy buenas para cortar el listón. Y entonces el ramo ya tiene su caída. Puedes usar gasa, puedes usar listón, pero algo que le contraste y complemente. Recuerda, yo soy Ana Galena y gracias a Mayesh Wholesale Flowers estamos creando estos tutoriales en español para ti. Si te gustó este video, dale like y déjanos un comentario. Además, si te animas a utilizar esta técnica, por favor, etiquétanos en todas tus publicaciones para poder ver tu trabajo. Gracias.